Giovanni González es el mejor en todo México dominando el balón. Su capacidad es tal que parece que entre él y su pelota hay un gran magnetismo. El chiste que tiene todo esto es que el balón no toque el suelo. Esto del freestyle soccer yo lo comencé por ver videos de Ronaldinho, sacaba sus comerciales y yo me inspiraba bastante. Este joven de 17 años no puede creer que su pericia lo haya llevado hasta Sudáfrica a competir contra sus ídolos, los que durante años solo conoció a través de videos en la internet. Conviví con ellos, estuve con ellos, competí con ellos, eso fue un orgullo realmente grande para él. Sin saberlo, sus rivales habían transformado a un fanático en un oponente peligroso. Giovanni consiguió elevar el nivel de dificultad de aquellos trucos que veía en la red. Y eso es el momento. Este talentoso joven consiguió eliminar a 56 competidores. Lo que no contaba este campeón mexicano es que sus maestros llevaban lecciones nuevas, quedando así en octavo lugar. Estoy muy contento a pesar de la derrota, me he divertido mucho. El chiste de esto es divertir a la gente, divertir al público, que se pase en un buen momento. Giovanni conoció a un chico holandés y vio que él hizo un truco muy difícil, el más difícil que ha visto en su vida. Él se llama Abdullah. Ahora Giovanni va a mejorar este truco por primera vez y le va a poner por nombre Abdullah 360. Vamos a ver cuánto tiempo tarda en sacarlo. Cuando quieras. Este es el truco original, pero sin vuelta. Después del intento fallido, lo hará de nuevo. Lo ha conseguido. Lo que sigue es perfeccionar este y muchos más para la próxima competencia mundial. ¡Gracias!